Te conocí demasiado tarde Y ahora no sé si dejarte y no verte más Mi corazón me dice que no podré Porque has entrado en mi vida y no saldrás jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, no, no No, 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 no Quiero tenerte cerca muy cerca Me ves medio Para saciarme de tu belleza, despedazarte poco a poquito Y devorarme todo tu cuerpo, virgina No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No sé por qué te conocí y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor, me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor no lo tendré jamás No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.